Y si pudiera traerte a mi lado Y si pudiera traerte a mi lado Detrás de esto entonces hemos hablado Hay verdad, si nada de lo que veas Y la realidad Y si pudiera traerte de vuelta a mi lado Y si pudiera traerte a mi lado Y si pudiera traerte a mi lado Aunque no pueda volverme No voy a matar de buscar Ni mirar Y si nada de lo que veas aquí Es la realidad Y si pudiera traerte a mi lado 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 Intenta no mirar, honora lo que sientes Solo queda avanzar, sin mirar hacia atrás Aunque no te lo cuente, me he sentido feliz Cuando esto estaba bien, te engambian a escribir Por si no sale bien, es difícil saber De si voy a poder, en verdad No puedo quedarme donde malo sangre Me he cerrado tu recuerdo con llave Si esto es lo único que valgo para hacer ¿Por qué no me sale? Llevo una que no puedo volver, voy doblado Pierdo nitidez, cada vez nada claro Tu nombre en la pared, como siempre lo he tachado No quiero volver a ser, ese estado, amor Cada vez me cuesta más creer en mí Todo el rato Cada vez me cuesta más fingir Estoy ganchado Siento la necesidad De volver a empezar Me mata la curiosidad ¿Qué pasaría? Y así pasan los días, como mi tiempo lo pida Y no cambió nada Un recuerdo de los días en los que sí sonreía ¿Dónde habrá quedado ese lugar? ¿Dónde fue todo lo que dijimos hacer? ¿Dónde? ¿Dónde fue todo lo que no volví a ser? Oye Dime si tú lloras para volvernos a ver Yo sé Que si estás que algo falla Y que nunca te va a volver ¿Dónde? ¿Dónde fue todo lo que dijimos hacer? ¿Dónde? ¿Dónde fue todo lo que no volví a ser? Oye Dime si tú lloras para volvernos a ver Yo sé Que si estás que algo falla Y que nunca te va a volver Oye 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 ¿Dónde fue todo lo que dijimos hacer? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero la has tenido en el primer momento que te he conocido Y cada vez que te miro, falta el aire y no respiro Tan locado, estar contigo, muero solo, hago ruido Toda la noche con la fe y pa' atrás, pensando solo en lo que va a pasar Si al final el más asiste me va a matar, prefiero evitarlo y no piensas más Cada vez que te miro, falta el aire y no respiro Tan locado, estar contigo, muero solo, hago ruido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!